El ritmo se siente y se escucha en el viento incansables sentimientos que se mezclan con las notas musicales. La presencia que hace sentir el talento se demuestra. Tú lo recuerdas con grandes éxitos que marcaron tu corazón. Este es el son que se canta en mi linda provincia. La evolución es parte de su realeza. La trayectoria y excelencia que marcó en desarrollo de la sonora más importante y reconocida de Puebla, México. ¡Puebla, México! ¡Puebla, México! Un corazón de madera. Lo más sonado. Lo más sonado. Los Altepejanos Hernández. Los Altepejanos Hernández. La historia se sigue escribiendo. La evolución es parte de su realeza. Con una historia musical. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busquen, por más que se escondan. Una historia, una trayectoria de 30 años con 10 discos grabados. Ahora están aquí para presentarles lo más nuevo de su producción discográfica. Sean bienvenidos, señoras y señores. Desde San Francisco, Altepec y Puebla, México. Los Altepejanos Hernández. Los Altepejanos Hernández. Y que todos ustedes se diviertan. El Altepeje. El Noscof. Gracias.